Fui la ganadora, recuperaste tu dignidad y tu prestigio, bueno, Lina que me lo digas tú. Lina Tejero estuvo en la casa de los famosos, esta entró con toda la actitud a compartir con los participantes de este reality y en especial a celebrar el cumpleaños de Sebastián. Tuvo varias conversaciones con algunos de los participantes, pero hubo algo que llamó mucho la atención y fue su actitud con Nathalie Humaña, pues en dos oportunidades parece que le tiró varias pullas. La primera fue cuando Nathalie quería acercarse a su celular y vimos cómo Lina le dijo a que ella también chismoseaba, pues haciendo alusión a que Nathalie llegó tirándole pullas a Ornella y a Karen sobre los chismes. Y entonces, ¿por qué querés chismosear? Eso fue lo que le trató de decir Lina a Nathalie. Luego, en un momento donde hubo una prueba, vimos cómo Lina le dijo que había limpiado su dignidad y el prestigio. Nathalie se acercó, la abrazó y le dijo, pero que venga de ti, me alegra mucho, tratando de también defenderse y tirarle unas indirectas. Obviamente, esto ha llamado mucho la atención en redes sociales y hay quienes están diciendo que a Lina parece que no le agrada para nada a Nathalie y que además de eso, pues le parece que es una mujer que critica y también hace lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? ¡Gracias!